Y un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Matamoros, y arriba a Torres, primo. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a los colombianos, ahí en Chicago. Y un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco. Oiga, y arriba a Jalisco. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco. Un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Jalisco.